Sonaron doce campanas a la medianoche Sonaron doce campanas a la medianoche Y el río escuchaba el río dormido Andaba una nube viajando sola sobre el río Andaba una nube viajando sola sobre el río Y el río miraba, el río la miraba Un globo se suelta de un niño y sale volando Un globo se suelta de un niño y sale volando La nube lo mira, la nube lo mira Y el río los mira, los mira El río los mira El globo que busca la nube flota sobre el río El globo que busca la nube flota sobre el río La nube lo mira, la nube lo mira La nube y el globo del niño se hacen camalotes La nube y el globo del niño se hacen camalotes Y el río los mira, la nube lo mira Sonaron doce campanas a la medianoche Sonaron doce campanas a la medianoche Y el río los mira, la nube lo mira Y el río soñaba, el río dormido Y el río soñaba, el río dormido